¿Y la otra es que es más dura? La otra es más dura Y la otra es más dura Y la otra es más dura también ¿Qué pasa ahí? La primera es aquí Pégale, pegale, pegale Ahí vamos, ahora sí Vamos Marte Hay que pegarle, eh Y con el talón Y con esa parte ahí al nepe Muy bien, ahora sí Esta es la primera vez probando Venite Una sola Para adelante ¿Por qué la dejo? Porque ella es el cindrón verde Del WDF Del que hacía de Como es de otro chico también Pero vamos Para adelante, planchazo Es un pisotón Con un pisotón No para arriba De vuelta, muy bien, fuerte Ahí vamos Muy bien Muy bien Que la dejo abajo Vamos Para adelante Es el pisotón Venga hacia acá la T También venga hacia acá la T Entonces Para adelante No para arriba Para adelante Para adelante No Diciste para arriba y se te cayó el pie en la madera Para adelante Vos tenés que Pegarle para acá No para... Exacto Vale Está movido Vamos Pega Pega, pega, pega fuerte Atraviesa Ahí vamos Hay que atravesar Si no se atraviesa No se llega Atraviesa Atraviesa Esto es todo atravesando Osea que esto no sea como una pared a la cual debo llegar Tengo que atravesar Sin duda Esta todavía no la vamos a hacer Esta es mucho mejor Esta es mucho más dura Y las dos puntas también Osea Es más Voy a comprar otra más La idea es que vamos a romper tres o cuatro Bueno La idea es que vamos a romper tres o cuatro Entonces Hay que ir de a poco Por ahora Es claro Es... Equivale a un seis cuartos de tu grado Y esto equivale a una pulgada Entonces Y las dos Está bastante potente Dos de las dos Por más que lo peguen No... Me escucho eso Hay que pegarle Hay que trabajarla más Esa parte del costado Esa parte del frente Hay que trabajarla mucho más Porque van a romper Lo que decíamos Van a romper Pero bueno Está bien Era la práctica Así como estamos separados Vamos a romper Y ya